La última muestra que presentó en Monterrey, denominada Devas, continuará abierta al público en el Museo Centenario de San Pedro hasta el 29 de mayo. Su hijo Pablo Weiss, quien exhibe una veintena de pinturas en el Laboratorio de Experimentación Visual del Recinto, señaló lo mucho que su madre disfrutó de la etapa en la escultura, después de que la pintura se volviera un trabajo pesado para ella. Creo que son unas esculturas extraordinarias. Cualquier persona que vea estas esculturas va a saber que es de las mejores cosas que ha hecho Leonor. La estructura es parte del taller, que le ayuda mucho porque ella no tiene fuerza para hacer cosas de este tamaño, porque las manos las tienen muy fracas.